Gracias. 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 ¡Si, sí, sí! ¡Cáele! ¡Muélve! ¡Vuelve! 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 ¿Estás listo? ¡Faúl! ¡Espacio derecho! ¡Estira un poquito! ¡Muy bien! ¡Estira, estira! ¡Que no te pases, Eva! ¡Santi! ¡Abravo! ¡Va solo, va solo! ¡Dale, Juanjo! ¡Dale, Joaquín! ¡Profundo! ¡Dale, Juanjo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Golco aquí! ¡Vosa, avía! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! 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 ¡Faul! 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 ¡Dale! ¡Ahora! ¡Fuerza el carajo ¡Faul! ¡Freta el ruido! ¡Faul a Catela! ¡Faul, ais Mico! ¡Faul! ¡Faul! 2, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te acuerdas! Profe, no lo voy a repetir más. Se sienta o se va afuera. Está revisando la presión. Si no sabes, te mando igualmente a ti. Por favor. No, profe. Llevamos el balón a medir la presión y el muchacho comienza a gritar y no es la manera. No es la manera. Por favor, no es la manera. ¿Listo? Con ese, con ese, dale. No es la manera. No es la manera. Profe, ya está bien. Profe, es por la calidad de la mano. Por eso te digo que te damos los mejores balones. Es para los dos. ¡Paulo! 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 ¡Venga, Paulo! ¡Venga! ¡Fueguen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chal, chal, chal, chal! ¡Chal, chal! ¡Vamos! ¡Chal! ¡Bien, Cobo! ¡Bien! ¡Lleva! ¡Lleva! y 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 18, 18 No, a los 18 Tiene que salir de la cancha 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 ¡Cambia! 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 ¡Tranquilo ahora! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sigue! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Andu! ¡Dale! ¡Alright! ¡Atrá! ¡ ź! ¡Bagame! ¡Está dentro! Atrás! ¡Atrás! ¡Arrás! ¡Micriado ElимMM! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Falme un poco! ¡ escuela! ¡Sé, si, si! ¡Bum! ¡Bien! 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 ¡Cubre, cubre! ¡Bien sateado! ¡Simple, simple! ¡Que no te saques! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuánto!